¿Qué pasa con los asesinos? Para el aniversario, porque a mi hija también me lo mataron el día 22, que siempre estamos haciendo un acto recordándola y bueno, me siento bastante mal. Necesitamos que la justicia actúe, porque la verdad no podemos vivir así. No se hizo nada, a pesar de que pusieron las denuncias. No hay más, amiga, no hay más. Te juro que estoy muy triste. A mi amigo me dijo que me va a matar. Casi me quebró la mano, amiga. No puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal. No me quiero ir de acá. Acá no veo a nadie, no veo al intendente, no veo a nadie del municipio, no veo al fiscal Caligari. El fiscal Caligari va a hacer una denuncia, te firma, te pone el sello y fuiste. Nadie se hace cargo de nada. Había tenido otras denuncias. Hay que sacarlo al pueblo. Hay que sacarlo un ratito al pueblo, porque nadie la defendió a Úrsula como están defendiéndose el Acra. Lamentablemente no hay un día que pase sin que haya 5 o 10 hechos del más mínimo o algo preocupante, ¿no? Y en los últimos días, bueno, un herido de bala o otro fallecido. La violencia tiene cada vez más una escalada, digamos. O sea, no se frena, al contrario. Y estamos todos preocupados por no poder salir a la calle. O sea, te preocupa salir a la calle, mandar un chico al colegio. No estamos todavía, pero ¿qué va a venir si se pueden abrir los colegios? O sea, ¿cómo haces para controlar eso? Los chicos no pueden andar en bicicleta, la gente grande tampoco. No estamos contando con que estamos más encerrados que en la cuarentena. La verdad que sería un hipócrita si hablara solamente de los patrulleros que estamos entregando y no de todo lo que se viene gestando en este intento de una vez más desafiar nuestra Constitución, desafiar nuestras leyes, desafiar los reglamentos policiales. Y me refiero justamente a este grupo minúsculo de personas que basándose en el anonimato y utilizando las redes sociales empujan o intentan empujar aquellos incrédulos a desafiar y violar permanentemente nuestra Constitución y nuestras leyes. Esos mismos hombres o mujeres, muchos de ellos, ex policía. Estamos transformando la policía de la provincia de Buenos Aires. Estamos invirtiendo en patrulleros, en comunicaciones, en tecnología. Estamos reorganizando la policía. Va a llevar tiempo, pero lo estamos haciendo. Estamos equiparando los salarios. Empezamos por el 50% de la fuerza, el que menos gana. Y nos comprometimos con el tiempo a ir equiparando a todos los escalafones. En ese trabajo estamos y cumplimos. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a cambio? Algo muy sencillo. En la provincia hay muchísimas cosas que llevan demasiado tiempo y que se arruinaron más en los cuatro años pasados. Va a llevar tiempo transformarlo. Ahora, el gobierno de la provincia está haciendo lo que se comprometió a hacer. Tenemos muchísimas consultas de compañeras y compañeros docentes que están preocupados por esta presencialidad que se está planteando a nivel tanto nacional como provincial. Nosotros tenemos aprobado en la provincia de Buenos Aires el plan jurisdiccional de la vuelta segura a las casas presenciales, donde hay una serie de protocolos que indican cómo debe ser esta metodología de trabajo de presencialidad. Y lo que estamos planteando es, obviamente, la exigencia de estos protocolos. En el caso de las escuelas de gestión privada, la responsabilidad del cumplimiento de los protocolos es de los empleadores y de entregar todos los insumos necesarios para los cuidados, tanto de alumnos y de docentes, fundamentalmente. Y, obviamente, la supervisión y el control de la Dirección General de Cultura y Educación a través de la DIEG. Nos hemos reunido con el gobierno de la provincia de Buenos Aires después de cuatro reuniones, donde realmente fueron reuniones duras en un sentido, digamos, de posiciones. Y, bueno, cuando arrancamos con una propuesta del gobierno muy baja, por debajo, lógicamente, prácticamente cero, digamos, de aumento para los trabajadores, comparativamente, ¿no es cierto? Primero, porque nosotros siempre pedimos el valor de la canasta familiar y, segundo, mínimamente lo que queríamos es recuperar el índice inflacionario del 2020, que no habíamos tenido paritario desde el 2019, ¿no? Así que, bueno, se concretó, terminamos cerrando en un 33% para el salario mínimo del astillero, o sea, de convenio. Y, lógicamente, no es todo lo que uno pretende, pero si nosotros sumamos lo que los compañeros se llevaron en el bolsillo, donde pudimos recuperar las vacaciones... Lo que pasa por la cabeza de él es lo que pasa por la cabeza de cualquier deportista o de cualquier ser humano. Lo que no sabemos es qué pasa por la cabeza de los que somos directivos o presidimos entidades deportivas. Ya que lo que pasa es que la ignorancia sigue reinando, principalmente en el fútbol, en cuanto al tema de salud mental, y la ignorancia también mata o induce un suicidio, porque, en este caso, cualquier presidente de una entidad deportiva no ignorando la cuestión, aunque sea por cubrirse, tiene la gente que tiene que tener como para que se dé cuenta de esto y no pase nada de esto. Te puede pasar, pero no se te puede pasar. No sé si lo podés identificar. Puede pasar en el momento que el deportista de élite, más del futbolista, está más vulnerable, con baja autoestima, con pensamientos depresivos, al margen de sus patologías de base, ¿no? Los niños que se alojan en la Casa Ludovica, que están recibiendo tratamientos en el hospital, como los chicos internados en el hospital, hay una escuela que les continúa la actividad educativa mientras dure el proceso de internación. Esto hace que los chicos no pierdan días de clase y van a tener la actividad docente actualizada. Pero estos chicos, cuando llegan de tan lejos, que no son de la ciudad de La Plata, vienen de todo el interior, y hay veces fuera también de la provincia de Buenos Aires, no traen los útiles escolares. Por supuesto, vienen con otras preocupaciones, o se hace un diagnóstico y comienza un tratamiento, por lo cual no concurren con los útiles escolares. Es por esto que todos los años nosotros lanzamos una campaña al inicio del colegio para poder aportarle a estos niños todos los útiles que necesitan para la actividad docente. Por lo cual se necesitan cuadernos, reglas, biromes. Se ha decidido, al igual que el año pasado, integrar un subsidio, lo que llamamos la beca de comedor en emergencia sanitaria, que es la transferencia de dinero a los estudiantes que estén en situación de vulnerabilidad y que habitualmente utilizaban el comedor universitario y que ahora, pues, como el comedor no está en funcionamiento, no lo pueden hacer. Se va a otorgar una beca que inició su inscripción hoy 10 de febrero y va a finalizar el 1 de marzo. Bien. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos? Nosotros hablabas de situación de vulnerabilidad. ¿Qué va a considerar la universidad? Situación de vulnerabilidad. Nosotros ya tenemos un criterio establecido desde hace bastante tiempo porque, lo que pasa es que cuando estaba el comedor en funcionamiento, más allá de que los estudiantes podían adquirir tickets, teníamos una gran cantidad de estudiantes, alrededor de 600, que no tenían costo en el ticket. O sea, que almorzaban y cenaban por 0 pesos. Todo eso diariamente. Entonces vamos a manejar los mismos criterios. Nosotros trabajamos con una tabla que relaciona los ingresos con la cantidad de integrantes del grupo familiar y a partir de la documentación que le pedimos a los estudiantes para respaldar lo que ellos ponen en la inscripción web, es que iniciamos ese procedimiento de evaluación. Y obviamente también la universidad va a considerar la situación académica de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!